No tendría suerte hoy Malas suertes y problemas me hicieron perder A mi mejor amigo, amigo más bien Nacido mal, sin mal En verdad, podría ser peor Si no fuera por mala suerte, no tendría suerte hoy No tendría suerte hoy Malas suertes y problemas me hicieron perder A mi mejor amigo, amigo más bien Nacido bajo, sin mal En verdad, podría ser peor Si no fuera por mala suerte, no tendría suerte Si no fuera por mala suerte, no tendría suerte hoy Nacido bajo, sin mal Nacido bajo, sin mal Nacido bajo, sin mal No tendría suerte, no tendría suerte hoy No tendría suerte hoy